El investigador ¿Cómo es Charlie? Un poquitico de todo Polifacético A Charles de Campo, que viene conmigo aquí los viernes a veces viene a visitarme los viernes y tenemos unas conversaciones muy interesantes, muy importantes donde podemos aprender mucho, porque yo aprendo mucho también de ti Charlie, hablando contigo, las cosas que tú dices, porque tú tienes muchas opiniones que, así como uno aprende así como tenemos que aprender, hablando y dando nuestras opiniones sin miedo a lo que nos vaya a ocurrir cuando estamos hablando y no tener miedo de que yo vaya a decir algo que alguien se vaya a ofender, y después digan, bueno, mira lo que dijo Martín, entonces uno como uno mismo ¿Cómo se dice en español? You censur yourself Sí, censura Tú mismo te censuras para no, porque tienes pánico o miedo que la gente vaya a pensar algo más de uno, pero eso no es la manera que podemos aprender hay que poder hablar sin ese temor Claro para que entonces si yo digo algo equivocado que el otro lado pueda decir espérate Martín, tú nunca has pensado en esto nunca lo pensé así El derecho de libre prensa en comunicación y en literatura y es verdad, es un programa que tú tienes aquí es excepcional, tiene un rating inmenso ahora en toda la comunidad latina que nos escuchan y es algo sorprendente porque programas como este existentemente no lo hay La libre de expresión hoy en día hay mucha censura en los medios de prensa y comunicación y gracias a los medios sociales en el internet mucha gente se está desarrollando y están proveyendo esa información de debates no solamente políticos académicos literarios hasta de música que han podido sobrepasarse sin el sindicatismo que existe hoy con muchos de los medios que no le dan oportunidades a otras personas muy inteligentes y capacitadas para poder llevar cierto conocimiento allá afuera y de eso y nada como de esto hablamos de múltiples temas para tratar de crear una conciencia a todas las culturas allá afuera y poder entrar en debates académicos y quería decirle al público cualquier cosa que nos pudieran llamar al 305-747-7646 para dar sus opiniones y observaciones de los temas que hablamos aunque estén en contrariedad eso es lo que proveen las grandes democracias de este país que todavía queda ese derecho definitivamente y humildemente Charlie tú dijiste algo que yo nunca lo he dicho yo nunca lo he dicho en el programa mío porque no sé cómo decirte pero estoy muy muy contento definitivamente pero también humildemente yo me he quedado frío Trump eres un racista exacto ¿por qué? a lo mejor estás equivocado o a lo mejor tú no entiendes algo o tú tienes otra idea o a lo mejor estás pensando en una parte de lo que dijo Donald Trump pero no en la otra pero a fin del día decir que tú estás apoyando y tú estás de acuerdo con lo que dice Donald Trump no quiere decir que tú eres un racista claro tú sabes una cosa bueno que hayas mencionado esto de la prensa y ciertas cosas de censura antes de elaborar más el tema con Donald Trump es lo siguiente María Elvira Salazar periodista cubana que es muy conocida en nuestra comunidad me dio a mí una de las grandes oportunidades de estar en el foro con ella por mucho tiempo más de dos años y yo siempre estaba en el lado opuesto donde estaba creando controversia basado en que cogíamos los temas siempre de oposición porque todo tiene los polos opuestos positivo y negativo y todos tenemos un punto de vista diferente como decía un gran poeta español en esta vida traicionera nada es verdad ni es mentira todo es según con el color del cristal que se mira eso lo decía Campoamor y María Elvira que está ahora en el canal 18 en Mira TV tiene un programa extraordinario igual que Teresa Angulo también que lo tiene en Mira TV de lo cual este sábado a las 10 de la noche voy a estar compadeciendo ahí hablando de un tema muy interesante que no tiene nada que ver con lo de hoy pero sabes que la semana pasada se descubrió una pirámide en Martes donde el Curiosity Hover descubrió esto y otras evidencias semi-arqueológicas de que había sido poblada por civilizaciones extraterrestres en Marte y de esto voy a hablar este sábado con evidencia contingente algo muy interesante en esos temas que siempre cubre el tema de Donald Trump es algo extraordinariamente interesante y polémico es lo que ha sacado de la caja de Pandora ha sido que se ha levantado donde mucha gente se ha identificado con él no por el racismo sino porque mira las regulaciones presentes de hoy en día de restricciones de inmigración hay verdad que muchas personas que vienen de otros países no necesariamente entran por México vienen de Guatemala El Salvador otros países de Centroamérica que por otras vías legales no pueden entrar porque tienen expedientes criminales y están en archivos establecidos y entran ilegalmente después entran al mundo de la criminalidad aquí porque no tienen el carnet de identidad no pueden trabajar con un social security no se pueden registrar en los lugares oficiales de los archivos de las licencias de social security los lugares médicos porque serían inmediatamente deportables y estamos hablando aquí de personas que han cometido homicidio y han sido narcotraficantes esto ya está preestablecido y lo hago por experiencia porque cuando yo era joven que estaba en el college yo trabajé para la división de inmigración en deportación en inteligencia y yo estaba a cargo de muchas con una de las agencias de la agencia central de inteligencia de mandar estos expedientes de personas que se les corrían que no calificaban para las visas aquí pero bueno yendo al caso antes se veía en Estados Unidos en los medios de prensa y de comunicación en mesas redondas donde todo el mundo estaba intercambiando opiniones pro y con y era un debate intelectual no un debate de argumento y se llegaban a ciertas conclusiones que se les daba a la audiencia que llegara a sus conclusiones y no eran ataques personales exacto exacto que eso es lo que está ocurriendo mira yo no estoy de acuerdo con Donald Trump yo no puedo apoyar a Donald Trump como presidente y te voy a decir primero por qué la simple razón de que Donald Trump si tú le oyes las entrevistas y los las presentaciones que hace él tiene un problema psicológico Charlie él tiene un problema el hombre tiene un problema psicológico por ejemplo yo lo estaba yendo hoy estaban hablando él estaba diciendo de que la prensa los demócratas la están tirando están tratando de hacerle un problema psicológico mira tienes un punto extraordinario con esto en esa premisa yo te voy a decir atrás de todo esto que es lo que está haciendo Donald Trump de lo cual nadie todavía se la lleva y es premisa aquí con Charlie del campo con mi opinión política lo que él está haciendo es sacando los esqueletos de la corrupción política y los abusos de la infraestructura por todas estas burocracias de que no están representando los intereses de los ciudadanos americanos en estos momentos y que la explotación el abuso la opresión económica la falta de empleo manía la falta de un plan médico que verdaderamente funcione no este que es una falsedad completa entonces lo que quiere es dirigirle al público de que todo candidato que se esté postulando ahora para presidente porque hasta Mishimao se postuló ahora de que tengan en cuenta que tienen que traer una agenda a la mesa de lo cual sea factible a la sociedad porque ya el voto déjame decirte una cosa esto es un país que es extremadamente patriótico dogmático no patriótico nacionalista porque si fuera patriótico verdaderamente en su definición no permitiera que la empleo manía del 98% de la manufactura americana haya sido exportada a China comunista comunista eso es lo más ridículo eso es desangrar el sistema económico del país y crear una empleo manía de una base que la mitad del país está desempleado y no hay una economía subsistente en estos momentos no tenemos tiempo suficiente para yo poder una hablar reverenda estupidez ese hombre estaba capturado casi 6 años y la razón por la cual no lo soltaban es porque el tipo no cooperaba eso es una estupidez especialmente de un presidente eso es como decirle al ejército de los Estados Unidos de la nación yo no te considero como alguien que valga la pena si a ti te capturan porque eres un soldado malo es un tema interesante mira yo no creo que él va a ser electo él lo está haciendo para sacar los clósetes sucios de la Casa Blanca que de Blanca ya no tiene nada y si por eso lo está haciendo le doy un aplauso y lo apoyo completamente porque eso McKay él sale a reducir lo de los antecedentes militares de captura como preso de guerra porque McKay usó eso como si hubiese sido una cosa grandiosa como un héroe si tiene mérito pero yo creo que hay otras personas que deberían de ser más héroes que no se dejaron capturar que murieron en combate antes de ser capturados nunca se es una situación nebulosa bueno pero espérate déme decirte algo espérate déme interrumpirte porque aquí es donde vas tú y aquí es donde yo estoy de acuerdo contigo sin embargo porque es un imbécil la gente no oyeron lo que era importante que él dijo de John McCain que es verdad lo que él dijo de John McCain era correcto lo que él dijo de los inmigrantes mexicanos era correcto no la parte de que todos exacto generalizó mexicanos que ven exacto generalizó pero mira ahora salió un reporte eso es como decir que todos los cubanos somos bocones bueno eso sí sería verdad pero eso sí es verdad pero vamos a hablar de un ejemplo por ejemplo ahora en las vegas navadas yo no sé si tú tuviste esto yo lo vi el otro día en la noticia no sé si es verdad pero salió una noticia de respetuable que hicieron un estudio en creo que era en Nevada en el estado de Nevada el último año en este año pasado más de 700 mil personas cogieron una licencia en el estado de Nevada creo que eran como 750 mil personas ilegales todos no pero vamos a ser honestos adivina a ver si tú puedes adivinar de esos 750 mil individuos que consiguieron licencias el año pasado en Nevada cuánto eran ilegales la mitad no inmigrantes no inmigrantes gente ilegales que llegaron y le dijeron al gobierno de Nevada del estado de Nevada yo no tengo yo estoy aquí ilegal quiere decir que no tienen visa para trabajar quiere decir que no tienen residencia no tienen nada pero quiere una licencia para conducir y le dieron la licencia para conducir 450 mil tú sabes cuántos ilegales hay más de mitad ahora y tú sabes por qué Nevada hizo esa ley esto es la estupidez de la persona y perdóname es una estupidez tú sabes por qué dijeron que le iban a permitir a los inmigrantes ilegales que consiguieran licencia de conducir porque estos individuos cómo van a ir a poder a trabajar pero caballero si no tienen visa y residencia no pueden trabajar a qué trabajo van a ir se están fumando la marihuana esto es lo que yo digo es el comentario por ejemplo que dijo de los inmigrantes que ahora todos los hispanos izquierditas imbéciles porque mira que es imbécil el otro día oí una muchacha que yo creo que tenía 20 y pico 30 años de edad pero de la manera que estaba hablando parecía que tenía 13 o 14 añitos y se puso a llorar y todo en la televisión una reportera de que Donald Trump había entre todos los hispanos teníamos que reunirnos y hacer algo para parar individuos como Donald Trump hablando racismos contra los hispanos pero qué le pasa a esta mujer no fue una cosa con México déjame tocar un punto muy esencial también que la comunidad cubana conoce y vamos a poner los puntos sobre las ies yo no tengo nada en contra del país mexicano pero alguien dijo un ataque a un mexicano es un ataque a todos los latinos despiértense eso es mentira recordemos que cada vez que un cubano sale en balsa que pierde a sus hijos en alta mar que se los jaman los timurones y llegan a las aguas de México México los devuelve y los regresa a Cuba donde son encarcelados por Fidel Castro y allí cogen palo por todos los lugares y tienen que servir una sentencia malísima y ser aterrorizados por el sistema castrista así que vamos a hablar las cosas tal y como son el tipo no está tan equivocado cuando tú has visto un mexicano parado hay que decir hay que liberar a Cuba hay que pelear por Cuba la opresión aquí Estados Unidos está invadiendo todos los países del mundo lo único que hace falta es que se invadan ellos mismos a 90 mil hay un país oprimido con hambre con necesidades básicas violaciones de derechos humanos y Estados Unidos no tiran una pelota para allá y entrando ahora en concordancia Obama con los castristas para hacer una embajada aquí para la conveniencia castrista nada para los cubanos del exilio que tenemos que ahora supuestamente sacar un segundo pasaporte si somos americanos para poder ir a la isla no está mal y digo lo siguiente en Cuba no van a haber cambio hasta que no corra sangre por las calles porque la opresión es tan grande y yo era grupo revolucionario de la OPL